Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos dos minutitos para que se unan sus demás compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Buenas noches. 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 Gracias. Gracias. Empezamos entonces con Adán Timoteo González, Carlos Francisco Durán Cañas, Cindy Beatriz García, Claudia Verónica Fuentes, Daniela Noemí Ramírez, presente, David Antonio Pérez, presente, David, parece que le oí que dijo presente, no, no, sí, presente, ok, Edwin Alfredo Méndez, Emerson Adonai Méndez, Ericka Amanda Carrillo, presente, 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 Emerson Adonai Méndez, Ericka Amanda Carrillo, presente, Gilberto Antonio Álvarez, Griselda Marina Álvarez, buenas noches, presente, buenas noches, Jennifer Michelle Estefany Cortés, presente, presente, Jessica Arely Maravilla, presente, Jesús Norberto Flores, presente, Yoami Carolina Anzora, presente, Yoami, no sé si así se pronuncia, o Yoami, ¿cómo es? Yoami, yoami, ok, Yoami Carolina Anzora, José Eber Campos, presente, maestro, José Manuel Rosales, Jocelyn Angélica Sea Manzanares, presente, Carla Gabriela Argueta, presente, Kevin Jonathan González, presente, presente, Crisia Vanessa Sandoval, presente, Luis Arturo Araujo Castillo, presente, Margarita Guadalupe Gálvez, presente, María Deysi De García, presente, Mario Roberto Mejía, Mario Roberto Mejía, Marvin Antonio Landaverde, presente, Milton Omar Cardona, Osvaldo Antonio Castillo, Castro, Castro, perdón, Osvaldo Antonio Castro, Roxana Lisset Beltrán, presente, y Susana Carolina Juárez, presente, Bueno, muy bien, buenas noches a todos nuevamente, este día pues vamos a culminar una semana, es decir, cinco días de los primeros temas que hemos visto de este curso, creo que todos conocen la plataforma donde pueden ir a hacer los laboratorios que hay, y este día pues el día de ayer, Estuvimos viendo lo que es la función indirecto, La función indirecto, vimos algunas aplicaciones que tiene, sin embargo, este día vamos a ver otras funciones que tienen mucho que ver en el sentido del uso que se le da a la función indirecto, y posteriormente vamos a ver ya aplicaciones más complejas de la función indirecta. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Ok. Ok. Están viendo mi pantalla, sí. Este día vamos a ver el. Este día vamos a ver. las funciones contar sí y contar sí conjunto. Estas funciones nos sirven también para, por ejemplo, el conteo de celdas específicas en base a condiciones cuando tenemos una matriz. Entonces, es otra función también que nos puede servir para hacer consultas del contenido que tiene en nuestras celdas. Creo que ustedes tienen claro ya lo que son las funciones de conteo, contar y contará. La han visto en cursos anteriores, ¿cierto? Estimadísimos. ¿Alguien que me confirme? Sí, es correcto. Sí, ¿alguien más? Porque aquí en este curso vamos a ver las funciones contar sí y contar sí conjunto, porque las funciones contar y contará estas ya tuvieran que haberlas visto antes. ¿Alguien que me diga cuál es la diferencia entre la función contar y la función contará? Estimadísimos. Sí, buenas noches. No sé si la diferencia está en que contar solo me, valga la redundancia, cuenta solo cuestiones numéricas y el contará si ya toma en cuenta ya valores así como letras. No sé si en eso está la diferencia. Es correcto, Jessica. Muchas gracias. Así es, ¿verdad? Usted puede, cuando usa la función contar, la ocupa para contar celdas que tengan datos numéricos o que contengan fechas, ¿verdad? Porque las fechas son tomadas también como datos numéricos. Pero si usted hace una función contar en un rango de celdas, esto le va a devolver cero. Porque contar no cuenta esto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues vamos a usar la otra función que se llama contará. Esta sí, esta función cuenta todo y con solo que no estén vacías las celdas, pues ella ya las cuenta. Creo que está claro eso. No es necesario repasarlo. Vamos a ir a las funciones que vamos a ver este día. En este día vamos a ver la función contará sí. ¿Qué es lo que hace la función contará sí? Bueno, contará sí nos sirve para contar celdas en un rango que coinciden con una condición nada. O sea, usted con contar, usted pone la función contar, marca el rango y él le devuelve cuántas celdas tiene ese rango. En cambio, contará sí, lo que hace es que le cuenta también esas celdas, pero en base a una condición. ¿Entiende ese concepto? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, en el caso este, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, mire, quiero contar el número de transacciones que hay en esta tabla. Llámese transacciones, pues, el número de registros que tiene esta matriz o esta tabla o este rango de celdas. Entonces, yo le voy a decir ahorita que quiero contar todas las transacciones, por ejemplo, del mes de febrero. Quiero contar cuántas celdas tengo en el mes de febrero. Entonces, aquí me está diciendo que tiene nueve celdas. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, antes vamos a hacer el ejemplo de la función, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos de la función contar sí? Contar sí, lo único que le pide es inicialmente le pide un rango. Ese rango que le pide es el rango de celdas que usted va, donde usted va a realizar el conteo. En este caso, pues, yo le estoy diciendo, mire, quiero que me haga el conteo. El rango de celdas están desde A2, desde la celda A2 hasta la celda A31. ¿Cuál es ese rango? Bueno, es todo este, ¿verdad? Bien, es todo este saco. Que es donde está toda la de A2 a A31. En ese rango yo quiero que me cuente y me va a contar. Mire, aquí puede ir este puede ir un texto directo, ¿verdad? Yo le puedo decir que me cuente dinero. Entonces, él me va a contar dinero. Porque le puse directamente el dato, ¿verdad? Entonces, si usted se viene acá, dice que de enero, de enero, fíjense bien, hemos puesto aquí, le pusimos directamente la condición, enero. Entonces, él me dice que de enero tengo 10. Veamos si es cierto. Voy a filtrar aquí el mes de enero. Y sí, ¿verdad? Efectivamente, aquí hay 10 registros. Los puede ver acá en el contexto o los puede ver acá. Pero aquí lo que hicimos es ponerle un texto, el texto de la condición, se lo pusimos directo. Sin embargo, esa condición también puede venir dada por una celda. entonces vamos a hacer aquí la modificación. Yo le voy a decir, mire, este, hágame un conteo, un conteo, sí, un conteo de este rango, que es el que ya marcamos, pero en vez de ponerle acá la condición directamente para que esta función me quede dinámica, yo le voy a decir que la condición que la venga a buscar a la celda, G2. ¿Ok? Y le doy enter. Entonces, ahora él lo que va a hacer es que el conteo lo va a realizar en base al mes que yo le ponga acá. Me dice que febrero solo tiene 9. Veamos si es cierto. Voy a filtrar solo febrero. Y efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, febrero solo tiene 9 registros. Ok. ¿Qué pasa si yo le pongo acá el mes de marzo? A marzo me dice que tiene 11 transacciones. 11 registros. Veamos si es cierto. Tiene uno más. Veamos. Marzo. Sí, ¿verdad? Tiene 11. Es que le agregamos le agregamos acá uno de celebración el día de ayer, ¿se recuerdan? entonces tiene más más gastos. Ok. Entonces, eh, la función contarse lo que hace es que me cuenta, me devuelve el conteo de celdas de un rango base a una condición. Eso es lo que hace la función contarse. Pero, fíjense también que yo puedo usar el argumento de la condición, es decir, este, que es de las geldas de dos, yo también puedo usar una, eh, una concatenación. Y esa condición, esa concatenación, pues, como es un texto, lo que él solicita, se puede, puede ir ahí una, eh, una, una condición o una, o un operador lógico. Entonces, me dice, mire, es que yo quiero saber todas las transacciones que tengo mayor de 500 dólares. Entonces, ok, digo yo, pero quiero saber del costo real, cuántas transacciones yo, eh, tengo anotadas mayores de 500 dólares. Entonces, lo que se hace, es que usted, esa condición, hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora yo le voy a decir, me dice, quiero los costos reales mayores de 500. Entonces, lo que usted hace, es que, en el rango, le marque el rango que usted quiere, ok, y de allí, en la, en el criterio, usted puede, eh, ponerle un texto directo con un operador lógico. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que, le digo, ah, ok, como me dicen, mayor, mayor, de 500. Entonces, armo yo el texto, y le voy a aceptar. Entonces, él me está devolviendo, perdón, me está devolviendo todos los valores mayor, mayor de 500. Dice que son siete. Vamos a ver si es cierto el costo real, verdad, porque el rango que le puse aquí era del costo real. Vamos a ver si es cierto que son siete mayores de 500. Vamos a usar un filtro aquí especial, filtro por número, mayor que 500. Y efectivamente, verdad, son siete registros los que cumplen ese criterio. Está claro hasta ahorita la función. ¿Alguna duda? Estimadísimos. Está claro. Totalmente claro. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ahora veamos también, este es una, una, un conteo con condición, pero está directo en la fórmula, verdad, yo no puedo cambiar esto. Pero veamos también que esa condición de conteo en base a un valor también puede ser variable, ¿verdad? Entonces, vamos a usar lo siguiente. Hoy le queremos decir, mire, yo quiero que me haga un conteo de las, de los costos reales mayores que eh, 500. Decía que habían siete, ¿verdad? No, y ahí están los siete, miren. Pero si yo quiero mayores que 100, si se fijan, la condición la estoy cambiando dinámicamente. No solo quiero los mayores de 600, son cuatro. Mayores de 800, son cuatro también. Mayores de 200, son 15. Entonces, ¿cómo construimos esa condición dinámica en base a una condición numérica y un operador lógico? Entonces, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que esa condición es un texto, ¿verdad? Que puede hacer referencia a una celda. Pero también, como es un texto, pues yo puedo agregarle esto ahí para poner una condición. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Si lo hacemos acá directamente. Para hacerla directamente, vean, usted tiene que poner contar sí. ¿Qué le pide? Bueno, me pide un rango donde yo quiero contar. ¿Qué es este? D2 a D31 y luego me pide un criterio. Entonces, aquí yo el criterio lo voy a construir, ¿verdad? Le voy a decir, mire, lo que quiero yo es que sea mayor, le pongo el símbolo mayor, concatino con un Anfersan el valor que está en la celda G6 y cierro. G6, sí, correcto. Entonces, le estoy diciendo, mire, cuéntame el número de transacciones que tengo mayor que 200 dólares y él me dice que son 15. No, cuéntame las que son mayor de 800. Dice que solo son 4. Cuéntame las que son mayor que 900. Mayor de 900. ¿Será que tengo 0 nada más? La verdad es que le estamos diciendo mayor de 900. Entonces, hay de 900, pero no hay mayor que 900. Entonces, sí, está muy bien. Si le decimos de 800, mayor es que 800. Vamos a hacer un filtro acá. ¿Dónde le vamos a poner que es mayor que 800? Sí, ¿verdad? Son 4, que son las que exactamente me está devolviendo acá. ¿Estamos claros en este matismos? ¿Cómo se usa la función contarse? Disculpe, tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasaría si no utilizamos el lampre en sant? Si no se concatena. Le va a dar error porque ahí no se está construyendo la condición exacta. Y la función se podría utilizar para fecha, por ejemplo. Sí, perfecto, también. Sí, muchas gracias. ustedes lo que tienen que tener bien en cuenta cuando vayan a hacer una función es los argumentos que le pide. ¿Verdad? Y aquí este Excel, pues, si usted lo hace de esta forma, él le da una ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en rango le está diciendo, mire, es el rango que se desea contar. Si usted se ubica acá, le dice, es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. Veamos también otra aplicación de contar sí. Bueno, contar sí, igual, ¿verdad? Yo lo puedo hacer con una con validación de datos por medio de una lista, ¿verdad? Y yo le estoy diciendo, mire, quiero saber cuántos tipos de gastos financieros tengo. Y para eso creé una lista. Esto lo tenemos claro como se hace, ¿sí? Estimadísimos, o lo hacemos. Entonces, yo quiero en base a una lista poner una condición de tipo de gasto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos una lista? Creo que ya todos sabemos que nos venimos a validación de datos. En validación de datos nosotros le decimos estando ubicados en esa celda, ¿verdad? le decimos que queremos una lista y le ponemos el origen que es el rango. Si gustan, vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces, acá ya no hay lista. podemos poner cualquier cosa y nos va a devolverse eso. Entonces, yo le voy a decir que me construye ahí una lista. ¿Cómo lo hago? Me ubico en la celda donde quiero la lista. Me voy a validación de datos. Le digo que me permita una lista y el origen que quiero va a ser la celda donde tengo esa lista. Voy a agarrar enero porque aquí están todas las listas. Aceptar. Entonces, ahí ya me puso la lista. Entonces, le digo yo cuántos tipos de datos. ¿Por qué tomé solamente esta lista? Porque esta es la que se repite en todo, ¿verdad? Entonces, le digo yo, ¿cuántos tipos de hipoteca tengo? Me dice, usted tiene tres. ¿Cuántos tipos de celebración? Tiene dos. Porque celebración, en la mayoría deberían de tener tres, ¿verdad? por cada mes un solo tipo de gasto que hemos registrado en esta tabla. Pero de celebración solo tengo dos. Veamos. Celebración. Solo tengo dos. ¿Cómo construyo igual, ¿verdad? Igual la función contar. Sí. Y este rango de la celda B2 a la B31, en este caso es donde están los tipos de gasto. cumple la condición de lo que está en la celda G8, que es esta. Y ahí está. Entonces, esta es otra función muy útil también que se da cuando nosotros tenemos matrices de datos o tablas de datos grandes, ¿verdad? Donde nosotros queremos hacer un conteo específico en base a una condición. ¿Alguna duda, compañeros? Está más que claro, ¿cierto? Estimadísimos. ¿Estamos claros? Sí, todo claro. Vale. Entonces, ahora, este, lo que pasa, estimadísimos, si yo quiero hacer un filtro, ¿verdad? Quiero hacer un conteo más de una condición. aquí, si se fijan, en todos estos ejemplos que hemos hecho, solo va una condición. De hecho, la función nos permite solo un criterio, ¿verdad? ¿Vean? Solo un criterio. Es decir, solo una condición. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer dos condiciones? Dos o tres o las condiciones que se nos ocurran. Entonces, ahí, en la función ya no nos funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso... Podría usar la... Ah, bueno. Sí, adelante, Jesús. Usted ya conocía la contar, sí, conjunto, la función. Ajá, sí, esa le iba a decir. Ok, vamos entonces a compartirla aquí con todos los compañeros. También existe una función contar sí conjunto. ¿Cuál es la diferencia con contar sí? Eso, si nos puede usted comentar. Sí, que contar punto sí punto conjunto nos permite agregar más criterios. En cambio, la otra nos limita solamente un criterio. correcto. Correcto. Así es, ¿verdad? Además de eso, yo puedo, yo los puedo hacer también de diferente rango, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, mire, este, hágame un conteo dependiendo de esta condición en este rango y también esta otra condición en este otro rango. Eso es lo que nos permite la función contar sí conjunto, a diferencia de la función contar, que solo nos permite un rango y una condición. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos aquí la función contar sí conjunto. Ok, entonces, acá ya, permítanme ver si hay Bueno, algunos compañeros me están pidiendo aquí que les marque asistencia con mucho gusto. Valdo Antonio Castro, Mario Roberto Mejía y Omar Hernández. Ok, anotados compañeros. Seguimos entonces con la función contar sí conjunto. Vaya, vean, entonces acá yo lo que he puesto un texto acá que me dice, me dicen, mire, quiero saber en el mes en el mes de, en el mes que yo tengo acá, en el mes de marzo, quiero saber todos los que son mayor que 500. Entonces, ahí ya son dos condiciones. Aquí solo podíamos poner una por una, ¿verdad? aquí vamos a poner dos. Le voy a decir que que me cuente cuántas celdas son del mes de marzo, que ya lo tengo acá, que son mayor que 500. Eso le voy a decir. Ok, entonces venimos y vamos a construir nuestra función. Y cómo construimos la función contarse y conjunto. Acá está, miren. Contarse y conjunto lo que nos pide es una matriz, un rango y la condición que tiene que cumplir en ese rango. De ahí podemos agregar nosotros otro rango con otra condición. y de ahí podemos seguir agregando tantos rangos y condiciones nosotros querramos poner. Entonces la vamos a hacer desde el inicio. Acá. Si se fijan, lo primero es el rango o criterio uno, es decir, el primer rango y criterio que yo voy a buscar. Yo le voy a decir, mire, yo quiero del mes de marzo, del mes, perdón, yo tenga aquí señalado. Entonces el primer rango para mí, el primer rango para mí va a ser la columna A, desde la A2 a la A31. Es donde está mi rango para la primera condición. ¿Qué criterio quiero que cumpla ese rango? Aquí yo le podría poner un texto directo como hicimos en el ejemplo anterior. Sin embargo, yo le voy a decir, mire, yo lo que quiero es que el criterio que me cumpla es el que ya utilicé en la celda G2 que es este, ¿verdad? Entonces le digo lo que esté aquí en esta celda. Pero además de eso me están diciendo que sean del mes que yo tengo aquí seleccionado, me están diciendo que solo quieren los valores mayor que 500. Ok, entonces los valores mayor que 500 de costo real. Ah, ok, entonces ya ese es otro rango. Entonces vengo yo y le digo rango de criterio 2, 2, o sea el rango, el segundo rango que voy a ocupar para contar va a ser costo real desde D32 hasta D31. ¿Cuál es el criterio que me han dicho? Usted lo construye así fácilmente, ¿verdad? Que sea mayor que 500. Perdón. Mayor que 500, así es. Mayor que 500. Si yo quisiera otra condición, otro criterio, aquí me sigue pidiendo él, vean, otro criterio más, me puede pedir otro rango más, otra condición más, pero lo vamos a hacer en base a esto, esto va a depender de la dimensión de la tabla que usted tenga, le damos a aceptar, entonces él me dice, mire, el mes de marzo mayor que 500, usted tiene 4, ok, y del mes de enero solo le cambiamos acá, dice que del mes de enero solo hay uno mayor que 500, veamos si es cierto, mes enero mayor que 500, solo 900, verdad, entonces si estamos bien, ok, entonces sí, verdad, se cumple la condición que le estamos poniendo, y si le decimos del mes de marzo, ah, del mes de marzo dice que hay cuatro, del mes de marzo tengo cuatro registros mayores que 500, veamos si es cierto, vamos a hacer la fórmula aquí, mayor que 500, no sé si verdad, cuatro, vean, entonces esta es la manera de que usted puede usar la función contar si conjunto, ¿estamos claros señores? sí, sí, ok, estamos claros, vamos a ver una aplicación más, vean aquí el, el, lo que yo le voy a decir encontrar si conjunto es que le voy a decir este filtreme acá en base a estas dos condiciones que yo estoy poniendo acá a estas dos entonces ahí yo no le tengo que meter ningún tanto, nada más que las condiciones que están aquí por ejemplo yo le pongo aquí enero enero mayor que ochocientos me dice que solo, perdón, solo tengo uno marzo mayor que ochocientos dice que tengo dos marzo mes de marzo mayor que quinientos tengo cuatro entonces usted puede hacer referencias también a una celda vamos a ver cómo se construye esto esta vez la vamos a hacer directamente acá ¿verdad? le vamos a decir igual contar ¿sí? conjunto ¿cuál es el los argumentos? primero me está diciendo denme el rango de criterios uno que usted va a utilizar ¿verdad? yo lo que le voy a decir es que depende del mes que yo filtre así me haga el contenido entonces ¿dónde están los meses? yo sé que los tengo en la celda de la de la A2 a la A31 ¿ok? ya me lo puse ahí ¿cuál es la condición que usted quiere poner de ese primer rango? entonces yo le voy a decir mire la condición que quiero poner perdón es o sea el criterio uno es es lo que esté en esta celda ¿ok? entonces ese ese es como el primer el primer criterio el primer rango con punto y coma yo sigo y ya me pide un rango de criterios para otra condición posterior entonces ¿cuál era la otra condición que íbamos a poner? que el costo real sean mayores que lo que yo tenga en esta celda entonces igual entonces el rango de criterio va a ser la columna donde tengo mi costo real que es de D2 hasta D31 punto y coma y ahora lo que me está pidiendo es el criterio 2 es decir el la condición que yo quiero que se cumpla de ese rango entonces ¿cuál va a ser el criterio 2? va a ser lo que ya dijimos lo que yo tenga en esta celda pongo G3 ah pero no es solo lo que yo tenga ahí verdad sino que es lo que sea mayor a lo que yo pongo ahí entonces tengo que ponerle acá que me construya el texto mayor que G6 y hoy sí y si yo quisiera un tercer criterio otra tercera condición yo le sigo poniendo punto y coma y me va a seguir pidiendo todos los rangos criterios de esos rangos cierro ahí mi función ya ahí está bien entonces dice eh del mes de enero mayor que 100 del mes de enero mayor que 100 son 6 vamos a ver si es cierto mes de enero llega hasta acá acá mayor que 100 1 2 3 4 5 6 correcto queda claro estimadísimo el uso de estas funciones estimados compañeros estimados compañeros queda claro el uso de las funciones contar claro esas funciones ya las habíamos visto pero como ahorita vamos como recordando nuevamente las funciones sí contar sí contar sí conjunto ya las habían visto sí ya ah bueno entonces este pero gracias sí este nos ayuda en base a a las funciones anteriores que hemos estado viendo también y es como parte ¿verdad? del Excel avanzado que usted tiene que dominar también usando todo este tipo de condiciones ¿verdad? usted se da cuenta que puede ser en base a referencias a una celda en base a estos concatenados en fin tiene una variedad ahí de de condiciones que puede utilizar ok entonces el día de ayer quedamos quedamos eh usando la función directo ¿verdad? y como les digo esta es una una función más del conjunto de funciones que nosotros podemos utilizar que se utilizan mayormente en en este tipo de conjunto de datos yo le voy a a le voy a pasar le voy a pasar esta esta hoja para que ustedes la tengan como registro y también le voy a pasar lo lo que vimos el día de ayer de la función en directo que quedamos quedamos pendiente ahí de hacer que vamos a hacer un ejercicio ¿verdad? entonces yo le voy a pasar como que un por ejemplo les voy a pasar este archivo y les voy a le voy a pasar un ejercicio que me tienen que hacer les recuerdo también que en la plataforma hay hay unos laboratorios que ustedes tienen que empezar a hacer creo que eso ya lo han ya es de su conocimiento ¿sí? en mi caso es primer curso entonces no sé si podría explicar esa parte ah es primer curso ¿no viene usted de los cursos anteriores? no ok ¿quiénes más? ¿quiénes más? son nuevos yo también es primer curso primer curso yo también soy nueva bueno entonces son varios creo que sí vale la pena explicarles pero sí les han les han proporcionado las credenciales para entrar a la plataforma sí en mi caso sí vale entonces vamos a ver voy a ingresar a la plataforma para luego compartirles veamos en las dentro del instructivo de las indicaciones que les dieron al inicio no les mencionaron de esta plataforma que hay que hay que ustedes pueden llevar un control ahí no a mí me dieron las credenciales el link para la plataforma y que ahí estaba el curso al cual me había inscrito pero eso de que ahí hay pruebas que tenemos que hacer o subir los ejercicios no sí vaya vean entonces esta es una plataforma que nos ayuda a tener este foro de discusión a que ustedes vean los ejercicios dependiendo del perfil con el que usted entre a la plataforma así este le va a aparecer el curso en el que usted está llevando entonces por ejemplo aquí yo entro con mi perfil yo que soy el facilitador me dice que estoy dando el curso de excel avanzado esto es como como un un genérico es decir esto le aparece a todos los alumnos dependiendo del curso en que estén entonces acá nosotros hemos estado hemos venido viendo todo lo que es la sección uno porque la acabamos de con este día nosotros estaríamos concluyendo la sección uno porque son cinco días por sección entonces acá le aparecen las cuatro secciones si usted se va acá donde dice curso usted le da sección uno que es la que acabamos de vamos concluyendo entonces le damos clic acá y aquí le aparece bueno aquí le aparecen todos los 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 videos que hemos estado viendo como material de apoyo verdad pero por ejemplo desde que iniciamos aquí hay un por cada lo que hemos ido viendo cada día hay un pequeño laboratorio entonces son son preguntas realmente sencillas que usted la va a contestar en en su horario cuando tenga disponible disponible hacerlo verdad y ya es en base a todo lo que hemos venido bien entonces por eso les decía que este si no les han comentado que tienen que hacer estos laboratorios por ejemplo aquí hay un laboratorio uno aquí hay laboratorio dos tenemos laboratorio tres por acá tenemos un laboratorio cuatro entonces como les digo ustedes en su rato pues cuando tengan un espacio libre ahí en su tiempo ustedes se meten a la plataforma y hacen este estos laboratorios así como también ustedes pueden ver algún material de apoyo que se les pone y también ustedes pueden ver los videos que hemos estado los videos de las clases que hemos estado dando entonces yo tengo entendido que estos laboratorios tienen una ponderación pero lo voy a confirmar de todas maneras confirmenme alguno de los compañeros si esas son las indicaciones que les han dado buenas noches de hecho sí este yo vengo desde el excel básico excelente sí y y sí este comentarles ahí a los compañeros que si es bien importante ir leyendo y ir bajando los 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 videos y todo el material de apoyo y igual acá dice marcar esta página es bien importante porque si ya también el la plataforma ya sabe que igual nosotros ya trabajamos en esa en las áreas verdad de cada semana que uno va avanzando y sí la verdad yo les recomiendo porque el material de apoyo está súper súper entretenido y explicar súper bien así que apóyense porque bueno algunos venimos a veces a la carrera a conectarnos y a veces no alcanzamos pero el material de apoyo de veras que sí ayuda bastante así que apóyense bastante en el material que nos ponen tanto de videos en los videos hay puede descargarlos igual están los los links y todo el material para que uno vaya también poniéndolo a prueba lo que se ha visto en la clase ok ok muchas gracias michel por por sus comentarios por sus recomendaciones y efectivamente como dice acá están los videos y usted bueno por motivos de fuerza mayor no pudo estar desde el inicio usted aquí va a ver el video y lo puede reproducir para que para que haga un feedback una retroalimentación de lo que de lo que se vio en ese día eh a mí me aparece marcado porque ya lo vi todo verdad yo lo estuve viendo como facilitador pero este igual aquí ustedes vean tienen un material de apoyo que si no es suficiente con el video ustedes pueden leerlo en cada hay cada en cada sección verdad está todo el material que se ha visto en los cinco días entonces eh ya nos dijo este michel que si hay una ponderación entonces tenemos que ir y revisar ese material si de hecho va a ir contando la plataforma le digo porque ahí donde dice progreso ustedes pueden ir evaluando eh porque van calificando los los laboratorios y todo y va subiendo el porcentaje igual si estamos conectados cabal la 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 hora también les va subiendo el el porcentaje para que si al final no 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 vayan a tener inconvenientes porque si va digamos terminamos la última semana y ustedes no han llegado a algún laboratorio les va a afectar un poquito porque si no no va a subir el el porcentaje que se nos pide para poder seguir avanzando correcto y creo que que si les han explicado que tienen que cumplir un porcentaje mínimo verdad creo que es del ochenta por ciento en asistencia por ejemplo y y si si ustedes tienen menor que ese porcentaje creo que el curso no es aprobado entonces es importante la asistencia así como también es importante que ustedes hagan estos estos laboratorios bueno ya lo explico también miquel muchas gracias aquí ustedes pueden ver el progreso verdad porque de acuerdo a las a la a los laboratorios que ustedes vayan ejecutando aquí les va a ir marcando cómo va su progreso y y al final pues también hay un porcentaje en base a la asistencia verdad que la asistencia es súper importante también bueno entonces ahí queda el ya las indicaciones brevemente si ustedes tienen alguna duda pues se apoyan en algunos compañeros que venga de cursos anteriores de cómo es el uso de la plataforma la verdad es que es 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 una plataforma sencilla verdad no se puede fácil de entender fácil de digerir como les dije por cada sección ustedes pueden ir viendo en cada sección el material que vamos a ver verdad y igual que como vimos en la sección 1 hay un hay todo una un listado ahí de laboratorios y material de apoyo que ustedes pueden usar el día de mañana pues el día de mañana vamos a empezar vamos a empezar ya la segunda sección es decir ya vamos las segundas empezamos la segunda semana la segunda los segundos los segundos cinco días verdad y mañana vamos a ver más de lo que es la función indirecto hemos visto solo lo básico mañana vamos a a seguir con ese tema para reportar si no hay ninguna duda pues nos quedaríamos hasta acá solo los compañeros que que me mencionaron creo que me estuvieron escribiendo en el chat para la asistencia por favor me confirman este día nos pasaría el el material lo que estamos viendo ahorita sí correcto de hecho ahorita mismo se los voy a ahorita mismo se los voy a compartir en estos momentos les voy a compartir el material básicamente lo que les voy a compartir son acaba lo que es la función indirecto que fue lo que vimos ayer y lo que es así que hemos visto este día ahorita se los comparto con el mayor de los gustos que fue lo que vimos Y vamos. Bueno, fueron varios los que me mencionaron de que habían ingresado después. Vamos. Mario Roberto, dígame. ¿En qué podemos ayudarle? Veo que tiene levantada la mano, la manita. ¿Me dicen si ya lo tienen el material, por favor? Ya, ya. Sí, ahorita ya se ve. Ok. Ahí les queda entonces. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, llegamos hasta aquí, señores. Ha sido un gusto y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.